La primera Dos horas pasan sin saber Si algún día volví a beber Y es que no entiendo la razón Y la canción que alguien explicó Entre los días se quedó La última vez te vi volar Entre la vida oscuridad Un momento de vivanza Y aquí no queda de mar No quisiera volver a ensalar Si solo dos hacen que llorar No quisiera darme cuenta Ya no es tan que no es para O que las distancias pueden llevar Volvimos para ya pensar La tristeza en tus ojos Ya no es tan que no es tan que no es para No tuvimos para ya pensar Con los demás Con los que están Para no dejar Todo en atrás Y la verdad Es que quisiera hacer pensar Reaccionar En tu vida En tu vida En tu vida Que las distancias Que las distancias pueden crear Continuos para ya pensar En los demás En los demás Los sueños te harán Olvidar Todo en atrás Y la verdad Y la verdad Es que quisieras Empezar Para reaccionar En tu vida Eso